Más triste Más triste, eso es Porque lo ves ahí, ¿no? Y... Solo, solitario Son viejos verdes, tío ¿Te aventó la regla? A mí no me dan pena, me dan asco Ah, bueno, sí, a mí también Me parece delenable, tío Mentiroso, Dani, mentiroso No había que verlo No, izquierda, izquierda Sí Izquierda ni huevos, joder A ver si es izquierda En cuanto dijo izquierda dije Vale, pues el otro Es verdad, hay que irse en el sentido contrario Es atrás, es atrás Es atrás chicos, atrás y derecha Y ahora recto Reste Derecha, ¿no? Mierda Ha dicho recto No, no, no Estoy yo, estoy yo No, no, no Estoy yo, estoy yo No, no, no Calma, Luis, calma No, no, no Bueno, ya terminé Joder, no levanto, Dani No, Dani, no lo pillo, eh Quiero ganar Por favor, quiero ganar, joder No, no No, 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 tío No, 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 no Lamentable que me hueré de aquí Esto es asobre Esto es asobre Es la vuelta de cerebro No, no Nos gustan los dos como es que...